ECO Mundial te presenta una de las sedes del Mundial, San Petersburgo, la capital de la Rusia de los Ares, la Leningrado de los tiempos del comunismo en homenaje al gran líder de la revolución, la Venecia del Norte por su gran cantidad de canales y sobre todo de puentes, tiene el doble que la ciudad italiana. Es la segunda ciudad rusa en cantidad de habitantes después de Moscú, es la verdadera capital cultural del país y la conexión con el continente europeo. Está situada a orillas del Mar Báltico y fue fundada allí por Pedro el Grande en el siglo XVIII por el bloqueo que los otomanos ejercían en el Mar Negro. En verano es una ciudad sin noche, solo una niebla separa un día del otro, es que está casi sobre el círculo polar ártico. Si vas, tenés que visitar el Museo Hermitage, ex residencia de los Ares con el Palacio de Invierno, la fortaleza de Pedro y Pablo donde está la catedral con las tumbas de los Ares, la iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, quizá el más turístico de los templos, el subte más profundo del mundo, 110 metros, y tenés que pasear en barco por los canales y el río Neva de día y de noche. Claro, no te olvides del estadio Krestovsky en la isla del mismo nombre, con capacidad para casi 70.000 personas donde se jugarán 7 partidos de la Copa del Mundo. Ecomundial te presentó una de las más importantes sedes de la Copa San Petersburgo.